Puedo ver el matiz y el reflejo de mi depresión Puedo ver el perfil del fantasma que hay en mi interior Y no he dejado de fumar y no puedo dormir Y en medio de la soledad sigo pensando en ti Y no me atrevo a comenzar por olvidarte al fin Porque me asusta el descifrar que habrá detrás de ti ¿Qué hay detrás de una lágrima? ¿Qué hay detrás de la fragilidad? ¿Qué hay detrás del último adiós? ¿Qué hay detrás cuando acaba el amor? ¿Qué hay detrás? Puedo ver desde aquí mis recuerdos persiguiendo de mí Puedo ver el perfil de mis sombras sobre...